Programa M listas para comenzar a hablar sobre la tuberculosis en nuestro país. Como les comentaba, está en el estudio la doctora María Vicky Zabaleta. Bienvenida, doctora. Gracias, Beatriz. Doctora, la tuberculosis es una enfermedad silenciosa. ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, fíjate, como lo dijiste en el previo, realmente los síntomas, cuando hay síntomas, porque no siempre hay síntomas, fiebre, malestar general, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, tos. Hay una cosa muy importante y es que las personas creen, yo no sé si es que todos vieron la serie de Bolívar, y todos creen que van a toser y van a escupir sangre y ya eso es tuberculosis. Para empezar, no es así. Para que la persona llegue a toser con sangre, que es lo que nosotros los médicos llamamos hemoptisis, tiene que haber una caverna. Y para que haya una caverna, usted tiene que estar infectado al menos. Y eso significa que el PAI inició la BCG en el mundo y en Venezuela, sin embargo, no es una vacuna tan eficaz. Es una vacuna eficaz para algunas cosas, pero no para la transmisión de la enfermedad. Entonces, bueno, hay que pensar en la enfermedad. ¿Cómo pudiéramos entonces obtener un diagnóstico a tiempo? Si quizás en los primeros meses, como usted indicaba, pudiera entonces ser silenciosa, ¿qué exámenes de rutina quizás nos deberíamos realizar? O esas primeras señales de alarma que no llegar, como dice usted, a toser sangre, pero esas primeras señales de alarma que nos dicen, voy a ir al médico porque pudiera tener tuberculosis. Bueno, fíjate, exámenes como tal son bastante específicos. Es decir, que no es que uno se va a ir a hacer un perfil 20 y va a salir. Una radiografía de tórax tampoco es específica para ver tuberculosis. Usted puede tener una tuberculosis y ver una radiografía relativamente normal, a menos que usted esté pensando en tuberculosis. Pero sí, por ejemplo, una pérdida de peso, que pierdas el apetito, que tengas sudoraciones nocturnas, que tengas unas fiebres intermitentes allí que tú, ay, bueno, esto es viral. Después del mes que viene, otra vez viral. Bueno, mire, eso llámele la atención. Y, idealmente, lo ideal es que la gente vaya a su médico preventivamente y que el médico piense en la enfermedad. Porque adicional, otra cosa importantísima es que si usted hace un diagnóstico de tuberculosis, o en su familia hay un diagnóstico de tuberculosis, debe hacerse el descarte a todo el grupo familiar y a todo el entorno. Yo he tenido pacientes, niños, en donde finalmente, después de hacer toda la evaluación de las personas alrededor, resulta que es la maestra la que tiene la tuberculosis y que hay varios niños en el mismo salón que tienen tuberculosis. Entonces, hay que pensarla. O sea, no es un tocedor crónico como uno cree que es que está tosiendo cada rato, ¿no? De repente es una tos intermitente que va, viene, va, viene. Eso también llama la atención y debe de ir al médico. Dolor toráxico. Yo el último diagnóstico que hice fue la semana pasada una tuberculosis. Un muchacho con dolor toráxico post-COVID, que todos se lo achacaban al post-COVID y resulta que cuando hicimos las rayos X se veían unos ganglios allí. Bueno, ahí hicimos es puto, ahí hicimos algunas cosas, porque además de hacer el diagnóstico de tuberculosis no es tan fácil. Hay que hacer al menos dos o tres tipos de exámenes diferentes adicional a la radiografía. Entonces, bueno, es importante pensar en la enfermedad. Es importante que en los centros de salud hoy, hay que decirlo realmente, hay mucha desprofesionalización en los centros y no hay gente capacitada para hacer el diagnóstico. Es importante que el gobierno piense en esto, se necesitan infectólogos, se necesitan pediatras especialistas en que hayan visto tuberculosis, que sepan cómo se diagnostica la tuberculosis, que sepan cómo se piensa en la tuberculosis, para poder bajar el número de transmisores. Doctora, vamos a hablar sobre la situación actual de esta enfermedad en Venezuela. Comentábamos al inicio del programa que actualmente están los índices de casos más altos de los últimos 40 años. ¿Por qué no está erradicada en nuestro país? ¿Qué está pasando? Mira, no es solo en nuestro país, es en el mundo. De hecho, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, supuestamente para el 2030, nosotros en el mundo deberíamos de bajar la tasa de contagio en 80% y la tasa de mortalidad en 90%. Yo la verdad lo dudo, porque a estas alturas eso no pasa. Este año, de hecho, la inversión, digamos que el lema de la OMS para combatir la tuberculosis es invirtamos en diagnóstico y tratamiento. ¿Qué pasa con esta enfermedad? ¿Es difícil de diagnosticar? Es difícil de tratar, porque como lo dijiste, al menos seis meses de tratamiento. Muchas tuberculosis son drogos resistentes ya de entrada. Otras se hacen resistentes porque como el tratamiento es todos los días o intermitente, entonces ustedes se tienen que tomar un medicamento que le cae mal. No, yo ya no me voy a tomar más eso. Al cuarto mes ya te obstinaste. Por eso hay que estar vigilando a la gente. Por eso la gente que tiene tuberculosis, no, usted tiene que venir aquí, yo lo tengo que ver, ver que se tragó la pastilla. Entonces, bueno, sí, Venezuela tiene los índices más altos de contagios, de mantener tuberculosis, adicional de drogoresistencia también hay. Sin embargo, hoy tenemos cómo diagnosticarla. Hoy en Venezuela, digamos que duramos más o menos un año, año y medio, en donde no teníamos cómo diagnosticarla bien. No teníamos tratamiento 100% del tratamiento. Hoy sí lo tenemos solamente en público. No existe tratamiento en privado. Una persona que tenga tuberculosis tiene que ir al centro de salud sanitario más cercano y allí se le hace toda la ficha epidemiológica y se le da el tratamiento gratuitamente. Han habido algunas aristas con esto, ¿no? El tratamiento consiste en antibióticos, la toma de antibióticos. En la toma de antibióticos, de tres a cuatro antibióticos al mismo tiempo. Imagínate, realmente los eventos adversos a veces son importantes y las personas se cansan, se cansan de tomarlo. Pero es importante saber que si usted no se toma el tratamiento como es, usted probablemente va a ser un drogo resistente y puede llegar un momento en que la tuberculosis no tenga tratamiento. Que sea tan resistente que usted se muera porque no hay tratamiento para usted. Entonces, hay que ser consecuentes con el tratamiento. ¿Cuáles son las secuelas que pudiera dejar la tuberculosis? Bueno, una cosa importante es que la tuberculosis no es solamente una enfermedad pulmonar, es una enfermedad, puede ser una enfermedad sistémica, te puede dejar una meningitis por tuberculosis, te puede matar o te puede dejar lesiones hasta una parálisis cerebral, tuberculosis renal, la tuberculosis pulmonar, probablemente te puede dejar secuelas pulmonares en las cuales tú vas a hacer un enfisematoso como si hubiese fumado toda la vida. Y adicional, se ha visto que hay una tasa importante de personas que tienen tuberculosis o han tenido tuberculosis pulmonar y después tienen cáncer pulmonar. Y bueno, otro arista es que esos son fumadores. Entonces, ser fumador, tener tuberculosis y tener un diagnóstico de cáncer de pulmón pudiera ser una triada grave. Entonces, hay que ir al médico, hay que mantenerse en contacto. Si usted tuvo tuberculosis o tiene tuberculosis, es fumador, por favor, deje de fumar. Eso le va a llevar a probablemente un cáncer de pulmón, no solamente por el cigarrillo, sino porque parece que la tuberculosis está incluida allí. Otra cosa son las personas con VIH, las personas que viven con VIH, también son altamente portadores.